Si son seguidores del expresionismo cinematográfico alemán, habrán observado que Metropolis, Superman, Batman y Wonder Woman, editado por ECC, guarda considerables paralelismos con la obra de Murnau, Fritz Lang o Joseph von Stenberg. Este ejemplar del sello Otros mundos de DC se plantea que hubiera pasado si los miembros de la Trinidad, Superman, Batman y Wonder Woman hubieran vivido en este universo salido de estos genios del celuloide que consta de tres partes. La primera se titula Metropolis y en ella el hombre de acero tendrá que descubrir quién es realmente en el mundo creado por Fritz Lang en Metropolis. Nos ha parecido especialmente brillante el momento en el que Clark Kent descubre que es un extraterrestre tras conocer que sus padres Martha y Jonathan le han adoptado y recordar que el ex-Luton intentó matarle, momento en el que recuperará el poder. El mesianismo típico del héroe parece impregnado de marxismo, mostrándose como un defensor de valores dentro de ese materialismo. Si te ha gustado este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.